Amor Usar la imaginación es la solución de un mundo ideal Vivan los niños chiquitos y también los grandes Vivan los niños de América y cualquier edad Pues siempre es niño quien guarda en el corazón una ilusión Era demasiado hermoso para ser verdad Lo único que me falta es que me parta un rayo ¡Se murió! ¡Se murió! Apártense Apártense por favor déjenme atenderla Doctor será mejor llevarla a la sacristía Mi papá la va a curar Él es el mejor médico del mundo Acompáñeme doctor Tu papá le podrá curar el cuerpo Pero el dolor del alma nunca Ella es muy buena No se merece que le hicieran algo tan feo Ese polidoro va a responderme por lo que hizo Maestra Berruguita Maestra ¿Dónde estoy? En la sacristía de la iglesia Ya recuerdo Mi boda Polidoro nunca llegó Y vio mis sentimientos de mujer enamorada No se desanime Estoy segura que una causa de fuerza mayor lo demoró Ya lo mirá Ese individuo se furló de mí Jamás Volveré a creer en los hombres Jamás Este golpe no lo superará la maestra Berruguita Con lo ilusionada que estaba Ese pérgido del polidoro va a pagar lo que hizo Como que hay un dios Le bajó la luna y las estrellas Y después Después Qué visitos De seguro el novio se asustó con el bodorrio Y por eso no llegó Chamaco Aunque esa sea la neta Usted Pico de cera Con esta pena Tragüante A la maestra se le van a quitar las ganas de canchar ¿Será de verial? Porque la pobre tiene una voz Un chistecito para no terminar llorando A lo mejor ya se murió de amor No digas tonterías, bolita Tenemos que llamar a la policía Para mí Chico tiene razón Si le avisamos Las patrullas le irán a buscar al novio Y luego, luego lo traen esposado Sí, y que lo casen a la fuerza Sí Silencio Ustedes están en la casa de Dios No guardan silencio Hacen escándalo ¿Qué he hecho para merecer tan buena suerte? Si ni lo mejor de mí No todo está perdido, maestra Berruguita Hay que darle una oportunidad al novio para que se explique No, doctor No quiero volver a verlo Yo, yo Maestra Berruguita Ante la adversidad Solo podemos tener templanza Eso se dice fácil Pero qué difícil es hacerlo Mejor será que me vaya a llorar a solas Mi vergüenza No, maestra ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, mundo cruel! Maestra Controle a estos niños Que no se muevan de aquí ¿Vamos? ¡Ah! ¡Maestra Berruguita! ¡Ah! ¡ihu 해� duda Isabel! ¡Nada, maestra! ¡Nada, maestra! ¡Vuelva, ranato! ¡Pardonando, de la expresión! ¡Debo salvar! Por favor, maestra Contrólese Yo lo único que quiero es morirme Maestra He sido víctima de la por traición ¿Para qué seguir viviendo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Mamá, maestra, por favor! Son tus perjumes de mujer Las que me... Son tus perjumes de mujer ¿Crees que soy tu burro qué? Me has hecho el ser el peor de los ridículos Nunca te voy a perdonar Nunca, nunca Ya párale, ya párale, mi blanca, huesito Ya párale, yo soy un hombre de palabra Y no le saco al bulto ¡Falca, mi Dios! ¡Maldado, cámula! ¡Eres de locura! ¡Calma, mi pinpollo dorado, cálmate! Ven acá, mi vida Ya te dije que estoy para cumplirte Para convertirme en tu esposo Y en tu más ferviente esclavo ¡Mi huesito es del alma! ¡Cálmate, mi vida! ¡Bichito, mi vida! ¡Bichito, bichito, bichito! ¡Bichito, bichito, bichito! ¡Bichito, bichito, bichito, Dios! ¡Bichito! ¡Espérate, hombre, calma a ti! ¡Vamos, vamos a pasar! Y yo, en el nombre de Dios y de la iglesia Los declaro marido y mujer ¡Un fuerte aplauso para los novios! 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 ¡Petrushka! ¡Un fuerte aplauso para los novios! ¡Un fuerte aplauso para los novios! ¡Uy! ¡Un fuerte aplauso para los novios! ¡Un fuerte aplauso para los novios! ¡Un fuerte aplauso para los novios! ¡Esa es una historia larga de contar! ¡No importa, cuéntela! ¡Nosotros tenemos tiempo y además necesitamos información urgente! ¿Por qué información urgente? ¡Porque un grupo de niños del salón hemos decidido hacer una expedición ahí! ¡Sí! ¡Y de acuerdo con el peligro que haya, yo le doy o le niego el permiso a este menudo para que se mete en la expedición! ¡¿En serio?! ¡Sí, don Joaquín! ¡Porque yo siempre obedezco a Marisol! ¡Si esa bola de cobarde no se animan a hacer la expedición a la casa embrujada, nos vamos tú y yo solos! ¡No creo que ninguno se eche para atrás! ¡Pero llevamos un resto esperando y nada que llega! ¡Seguro están escondidos debajo de sus camas, temblando de miedo! ¡Más les vale que se aparezcan porque si no, yo me los pongo parejos! Esa casona es una fortaleza con paredes altas, escabrosas, puertas sujetas con cadenas y en las cadenas un candado como un puño ¿Es cierto que allí vive un descabezado que se cepilla los dientes? Si está descabezado, ¿cómo se va a cepillar los dientes, Polita? Es que a todos dicen eso Verás que la gente inventa cada cosa Escuchen, confundidos palomos Yo les contaré la verdadera historia de esa casona A quien todos en la colonia llaman La casa embrujada Mira lo que hiciste, animal El polvo me... 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 me aguantas Ya te dije que estamos aquí para secuestrar a una niña Cuando uno nace aseado, nace aseado Ahí sí quediste en el clavo Si hay algo que no puedo olvidar, son las enseñanzas de mis santos papacitos ¿Y qué fue lo que te enseñaron tus padres, Torcuata? A dar buenos golpes Y de vez en cuando a secuestrar a chavacos indefensos ¡Esto fue lo que me enseñaron! Ya déjenme terminar de contarles a Simoneta y a Ciclalia Lo que nos dijo don Joaquín Ya me lo imagino Lo que no me explicó es para qué quieren entrar ahí nuestros compañeros Tal vez la van a asaltar ¿A asaltarla? ¿Como en las películas? Eso sería un asalto tan romántico Más bien, de lo más delincuente Los niños no son delincuentes Por lo menos Diego no lo es Pero anda con los otros Que a lo mejor se vuelve asaltante como ellos Hasta así que no te lo perdono ¡No! 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 Y don Joaquín dijo que en esa casa vivían dos viejitos muy ricos Esto se pone interesante Sí, guate Esos viejitos eran esposos Y se fueron a Europa hace como 40 años Dejaron todo cerrado Tan cerrado, tan cerrado Que allí no podían entrar ni las moscas Y después ocurrió un accidente ¡Qué accidente! El descabezado le cepilló la lengua a los viejitos Y los dejó mudos ¡Istそして! ¡Qué asla! ¡No! ¡Por favor! ¡Que estamos en una casa llena! Simoneta, dice tu mamá que no griten porque le duele mucho la cabeza ¿Está bien, Petrushka? Que me llamo Petra, niña Petra, así me puso el padrecito al nacer Está bien, Petrushka Vamos a hablar bajito Para no molestar a la mamá de Simoneta Déjenme contarles la leyenda de la casa embrujada Para que se les pongan los pelos de punta A mí esas cosas no me impresionan nada Cállate y escucha La leyenda dice que en esa casa Un día entraron unos ladrones A robar un gran baúl Llenó de monedas de oro ¿De verdad? Pero Don Joaquín dijo Silencio, que estoy hablando Y entonces el muerto que cuidaba su tesoro ¡Se desapareció! El portón de la casa es de madera Y una parte está podrida Yo creo que podemos hacerle un agujero Como de este tamaño Y por allí podemos entrar ¿Quién sabe si el gordo de Lucas Quepa también? Por eso no hay viejón Con tal de entrar a la casa embrujada Me pongo a flacar Cuando yo entre a la casa embrujada Le voy a avisar a Simoneta ¿Para qué? Para que ella me mire desde afuera Se siente orgullosa de mí Nada de viejas en nuestra expedición Estoy de acuerdo Pero... Pero... Pero nada ¡Silencio! ¡Silencio! No vinimos a discutir Sino a ver si podemos entrar a la casa de los santasmas Yo digo una cosa ¿Cómo vuelvas a meter a Simoneta en esto? ¡Déjalo hablar! Si los fantasmas no existen ¿Por qué le llaman la casa de los fantasmas? También a ti te llaman persona Y no lo eres ¿Quién es persona? ¿Quién? ¡Susper! ¡Susper! Estas cosas...